Estamos aquí en la casa de Eusebio Peñarán Yauri, él es uno de los sobrevivientes, él ha sacado, ha traducido varios libros de testimonios vivenciales, porque él ha estado en un momento preciso, cuando el 31 de mayo de 1970 fue destruido de un gay. Nos dirigíamos hacia el circo, pero antes de llegar al circo había un cine huascarán, le dije, estamos sorteando si entramos al cine o al circo, porque el circo se vista más abajo en el Estadio Fernández. Uno de mis amigos entró a comprar su boleto, en esos momentos empezó el movimiento leve, y luego empezó el terremoto telúrico, que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y cuando salimos hacia la calle, pues estaba en una ciudad, en una danza macabra, donde la gente, desesperados, corrían por todos lados, la gente corría hacia la plaza de armas, la tierra se abría, las casas se venían abajo, se llenó lleno de polvareda, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Yo por mi temprana edad, corrí hacia la plaza de armas, y vi a la gente, pues, cómo se arrodillaban, entraban a la catedral, todos estaban totalmente destruidos, no se veía nada absolutamente, porque se llenó lleno de polvareda. O sea, en el momento preciso del terremoto, la gente empezaba a mirar al cielo, a rogar a Dios. Así es, porque toditos se arrodillaban, se abrazaban, toda la gente corría por todos lados, ni ricos, ni pobres, ni ancianos, todos se arrodillaban pidiendo, implorando a la misericordia, porque en ese momento todos pensábamos, porque estábamos con la muerte segura, ¿no? Y yo pensaba justamente en mi madre, porque nosotros vivíamos ahí en Girón, 28 de octubre, pero ya no pude llegar, simplemente corrí hacia la plaza y nos juntamos. Pasó más o menos 45 segundos el movimiento sísmico. Yo corría, corría, corría por todos lados, no sabía qué hacer, y la gente también abrazada por todos lados, la gente, y los carros, vehículos, el poste, todos se caían, era un desesperante, ¿no? Pero es un preciso momento cuando pasó el, ni bien pasó el terremoto, cuando sentimos un ruido dantesco que se, que se escuchó, y que se viene, pues, del pico norte del Vado Aguascarán. Y pensando que si iba a pasar la luz por ahí, nadie se imaginó de que iba a pasar hacia este cerro Michanají. Cuando salta el recién empezamos a correr por todos lados, porque toda la gente corría por todos lados, ¿no? ¿Cuándo han visto el lodo recién, o cómo? O sea, cuando ha saltado hacia Yungay, recién sale, recién saltan, recién corren la gente por todos lados buscando la parte alta, y demasiado tarde para todos los yungayinos, ¿no? Empezamos a correr, yo empecé a correr hacia, de la plaza, y ahora me he corrido como seis cuadras, corre, 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 la gente, a mí atrás, toda la gente corría. Inclusive yo agarré... ¿Eso te darían o no? Todos sobre... O sea, todos corrían como hormiga, uno sobre otro. Otra la gente sin respetar las edades, porque salvar el pellejo era lo primordial, porque estaba encima del lodo, ¿no? Que se venía... Yo hacia... Yo llego cerca al Estadio Fernández, cuando vi, volteo, vi pues un inmenso remolino gigante que se venía más o menos de 80, 90 metros de altura, que se venía, pero que no se veía un ruido espantoso, ¿no? Entonces yo seguía corriendo, corriendo, y me caigo cerca al Estadio, faltando unas 10 metros más o menos. Me caigo y estaba seguro de que ya estaba muerto, porque el lodo ya estaba por encima. Por favor, me voy a disculpar. Ese día, es que el momento de recuerdo que uno lleva, no sabía pues qué hacer con la gente, al ver que tu familia desaparece, un instante, en tres minutos desaparece la ciudad, entonces yo me caigo, pensando que el lodo me iba a alcanzar, y el lodo quedó, pues cuando volteo, el lodo quedó, venía de 9 metros de altura, ya se venía, y cuando se pasa por acá, por el Estadio, y el circo Gerolina, que estaba instalado dentro del Estadio, llegó a taparlo todo y tito, y nosotros hemos corrido bastantes niños, empezamos a correr por acá, no había ni camino, nada, son simplemente unos caminitos que cruzaban, hacia por acá, por Acobamba, ahí aquí están viendo, aquí está el estadio, acá adentro estaba el circo, y acá más, acá lo que se ubicaron los niños, entonces, había un payaso, varios payasitos que se habían salvado del circo, y eso empezaron, empezó a sacar a todos los niños, y empezaron a evacuarse a este cerro Runtu, a este cerro Atmanón, que se llama, entonces, esa tarde fue doloroso, para todos nosotros, dentro del estadio se ubicó un circo, que se llamaba Verolina, pero lo llegó a tapar, ¿por qué? porque hasta la mitad del circo, hasta la mitad del estadio, llegó el lodo, y quedó pues como un 9 a 10 metros de altura, llegaba lentamente, y como era grande el estadio, se ubicaron más acá, se pegaron hacia acá, toda la gente que estaba dentro del circo, eso de las 5 a la tarde, empezaron a evacuarlos, a todos los niños, sacando, sacando, sacando uno por uno, ¿no? Del lodo más o menos, yo llegué pues a 10 metros, a 10 metros de lodo, que me iba a alcanzar, pero yo me quedé caído, yo me caí, y cuando levanto la cabeza, ya pensando, de que había pasado por el vestido, ya estaba con la muerte segura, y veo pues de que, volteo, el lodo pues estaba, bajando lentamente, ya, ahí, entre moribundo, todo, pensándome, empezaba a caminar, caminar, a correr, y he corrido, pero yo no he corrido por acá, sino me he corrido por acá, por el profesor Lamberto Guzmán, por ese camino, por acá me he corrido, ahí quedamos traumados, todos, al ver que desapareció, tus seres queridos, ¿no? Yo llegué, más o menos, a perderlo, casi a 9 personas, dentro de eso, mi madre, mi padre, mis 4 hermanos mayores, y toda mi familia, que está íntegro, ¿no? Me quedé solo, este, ¿cómo se llama? De esa tragedia. Ni los científicos, ni los geólogos, no logran explicar, hasta hoy en día, cómo es, de un lugar a otro lado, el nevado haya saltado. Efectivamente, porque tenía para pasarse, por el callejón, como te digo, pero, ¿cómo es posible, de que haya saltado, por allá nada más chico, se haya saltado, hacia la ciudad, en un preciso momento, a toda la ciudad, sin meditar, a toda la gente, que estaban, pues, como lo digo, ni ricos, ni pobres, ni ancianos, todos, quedaron bajo tierra, más de 25 mil personas, ahí bajo tierra, y no, entonces, solamente, Dios lo escogió, a todos los niños, para que el circo, venga acá, y se instale, fuera de la ciudad, porque los niños, la mayor parte de los niños, quedaron salvados, y los pecadores, quedaron, pues, en la ciudad sepultada. No, es que esa noche, estuvimos, pues, no había nada, para comer, todo era llanto, dolor, más de 95, movimientos telúricos, que pasó, paraba temblando, paraba temblando, la tierra, no había ni valor, todo era grito, todo era llanto, todo era, al día siguiente, al menos, todo era, este, no había nada, para comer, solamente, fluía pura sangre, el agua, no había 3, 45, o sea, era más o menos, acá, en el cementerio, se salvaron, como 92 personas, en Cochaungo, parte alta, donde los campesinos, donde fueron, así, de tarde, hacia su chacra, todo, llegaron a salvarse, más de 45 personas, en Cochabay, que es la parte más baja, que, ahí se llegaron, salvarse, pues, más de 95, así, o 100 personas, y así, juntas, sucesivamente, en diferentes lugares, y cuando nos juntamos, hicieron un campamento, acá, en Pachulpampa, yo, bueno, al menos, estuve, pues, más o menos, algo de, 15 días, sin probar alimento, solamente, comíamos así, frutas, donde había chacras, la gente, la gente, que venía del, parte alta, nos invitaban, pan duro, así, y estábamos, ya prácticamente, y con el dolor, con todo. ¿Las ayudas no llegaban? Las ayudas, después de 15, 15, o, 20 días, llegaron las ayudas, bastante tiempo, 20 días, así llegaron, ¿por qué? Porque no podían aterrizar, porque estaba lleno de neblina, tapado totalmente, no se veía, se escuchaba la avioneta, que cruzaban, basaban, cruzaban los helicópteros, todo, y sabe que, la ayuda que venía, todas las ayudas de, los 36 países, que llegaron a ayudar, fueron, pues, acá, en, en Huaraz, y como es Huaraz, centralista, ahí llegaban, pues, todos los, todos los, vibres, todos los, ropa, todo, todo, llegaban las ayudas, y Huaraz ya repartía, todos los callejones de Bailas, ¿no? Por censo, por apuntes, todos nos daban, un colchón para cada cinco niños, frazadas, por así, por grupos, para poder, para poder, este, cobijarlos, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, muchos niños, este, quedaron vérfanos, de padre, madre, familia, así como yo, que estoy hablando, y, se fueron, pues, a diferentes países, porque, el primer país, que llegó acá, a la Santa Tierra, fue, este, Cuba, y empezaron, pues, a encontrar los niños, llorando, por ahí, deambulando, por todo lado, entonces, se subían al helicóptero, se lo llevaron, se lo llevaban, se lo llevaban, sin, o sea, nadie, no había nadie, quien reclame, ¿no? Decían, ya, vamos, vamos, se subían, y yo, me quedé, porque, me avisaron, de que mi abuelita, si llegó, había salvado, nosotros, buscábamos, yo, al menos, yo buscaba, toda mi familia, ese día y noche, lo buscaba, pero, encontraba gente, descuartizada, gente, no sabíamos, qué era, gente mutilada, gente, un infierno, era así, efectivamente, entonces, iba de, 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 todo el canto alrededor, pero, nunca llegué a encontrarlo, yo tenía 10 días, buscándolo, en el hospital Caleta, estuve tres meses, traumado, o sea, recuperé de la trauma, ¿no? porque quedamos en un shock, bien fuerte, a nosotros, nos llevaron como a 10 personas, a Chimbote, y nos recuperamos, yo, yo pienso que el señor, existe para mí, y por eso estoy acá, vivo en carne propia, ¿no? todo el recuerdo que traigo acá, o todo el recuerdo que he visto, es como si, si estuviera visto ayer, no más, porque nosotros, la herida de nosotros, no, no se sana, sino más, pasarán 100 años, igualito estaría, yo tengo mi meditación propia, porque cada 31 de mayo, yo no voy a la, porque el pueblo de Uyghela, toma como si fuera un aniversario de fiesta, por eso de que a veces, yo no voy, cada 31, y nunca iré también cada 31 de mayo, de repente voy un día antes, para poner las flores, de mi mamá, de mi padre, de mi familia, recordando, ¿no? Pero ese día, estoy acá, en mi casa, no, yo tengo odio, ese ira, de que la gente va, como toma, como baila, con su arpa, con su guitarra, ponen orquesta, ponen todo, juman, toman, hacen pelea, todo, entonces, hasta el mismo alcalde, hasta las mismas las autoridades, de acá de la provincia, ¿no? Y como se levantó él, de, solo, se hizo hombre, sin que nadie le ayude, sin que nadie le apoye, él no se fue al extranjero, sobrevivió aquí, hasta hoy en día, él trabaja aquí, él trabaja en un colegio aquí, lo encontramos buscándolo, yo creo que, para muchas personas, que están viendo el canal, va a ser una bendición, de que este testimonio, es vivo y real, y de las personas, que han vivido aquí, últimas palabras, como vuelvo a decir, el 31 de mayo, no es una fiesta, sino es, un día sagrado, un día sagrado, y esto va, a toda la gente, de Yungay, o a toda la gente, que están escuchando, y yo quisiera, pues, de que, efectivamente, Dios, Dios, existe, para mí existe, ese día, quedó demostrado,